Tres fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fueron removidos de sus cargos por controlar las colas por medio del sorteo de cédulas para ingresar a un establecimiento comercial. El hecho ocurrió en Puerto Ordaz, donde por medio de un video que circuló por las redes sociales se evidenció la práctica fuera de la normativa que realizaban los servidores públicos de la Superintendencia en los alrededores del sujeto de aplicación, dejando a un lado sus principios fundamentales de garantizar el acceso eficiente y en igualdad de condiciones a los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. En caso de ser víctima de un ilícito económico, usted puede comunicarse a través de la línea telefónica 0800-LOJUSTO, la red social Twitter, arroba Zoom de guión bajo B, para denunciar cualquier violación referente al acceso de bienes y servicios, así como el comportamiento indebido por parte de los fiscales de la institución.